Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque hubo muchos temas que cada uno y cada una mencionó. El diputado Fernando Rubio, además de dar la bienvenida a este debate que él expresa, tiene que dar grandes resultados para el trabajo legislativo, tanto en materia de salud como de seguridad y además para que se siga trabajando sobre otros temas que tienen que ver también, además del consumo, con la producción. Y enfatiza que la discusión tiene que ser a la altura de lo que el pueblo de México nos pide. La maestra Sara Snapp parte en su intervención de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enfatiza, nos plantea una nueva realidad, sobre todo a partir de que se avanza mucho más respecto de lo que se decidió en la última sesión en el 98 de Naciones Unidas, donde la política que está enmarcada en las consignas Un mundo sin droga, guerra contra las drogas, evidentemente ha fracasado. Nos refiere que muchos países están ahora, frente a este fracaso, pensando en otra cosa, porque es verdad que en el mundo hay ya drogas y es necesario, por lo tanto, reducir los impactos negativos. La política que se impulsó ha fracasado, por lo tanto, y hay que pensar en la valoración de estos impactos negativos. Por eso argumenta el trabajo que desde la Comisión Global de Políticas de Drogas, con estas personalidades y los tres expresidentes de Colombia, Brasil y México y otras personalidades, han estado trabajando desde el 2011. Hay consecuencias no deseadas de la prohibición, que no se pueden ocultar, un mercado criminal también que busca siempre ir más adelante, el enfoque punitivo que ha prevalecido por encima del enfoque de la salud, ha sido pernicioso, hay un desplazamiento también geográfico que se tiene que analizar, cómo se traslada la producción de un país a otro país y, por supuesto, llama la atención respecto de la estigmatización del usuario y su nulo acceso a la salud, que además complica sus vidas. En México, señala, los problemas se han magnificado. La implementación de la prohibición ha traído por consecuencia más personas muertas, desaparecidas, desplazadas y además ha crecido otros delitos como tortura, ejecuciones, detenciones arbitrarias y la impunidad y la extorsión. Lo que nuevamente se evidencia también aquí en México que la política prohibicionista de criminalización no está funcionando porque las cifras, por el contrario, nos reflejan, además que estos delitos vienen creciendo. Llama la atención a que la legislación mexicana tiene que hacer una diferencia entre usuarios y también tomar consideración de quienes resultan ser problemáticos, tomando en cuenta lo que la propia Suprema Corte de la Justicia ha decidido, no dañar a terceros y, por supuesto, destacar la mínima cantidad respecto de quienes son consumistas, quienes son usuarios, respecto de quienes son pacientes problemáticos, que es sólo el 9%. Separar el mercado de la cannabis de otro mercado de drogas duras y revisar las distintas leyes, menciona en particular la Ley General de Salud de Narcomenudeo. Habla de lo que pasa en otros países del mundo y, finalmente, es necesario que en México se defina cuántas plantas puede tener cada quien, cómo están funcionando los clubes, cómo puede ser una alternativa a las farmacias, qué tiene que acontecer respecto a la semilla y la planta. Y, finalmente, nos señala que este camino del amparo se torna complicado para el acceso a la justicia, de tal manera que el Congreso de la Unión tiene que aplicarse en ver la revisión de la legislación, tomando en cuenta, además, de que México es un país productor. Y, finalmente, nos dice que es necesario hacer las diferencias de cada droga. La maestra Luisa, con esa lavastida, espero haber hecho un resumen. Fue muy rica tu intervención. La maestra Luisa, con esa lavastida, nos dice enfáticamente, ahora sí es necesario debatir para regular. Habrá temas comunes en este debate que se organiza a partir de hoy y, además, plantea de manera clara cómo la interdependencia del libre desarrollo de la personalidad tiene con otros derechos y cómo uno impacta a otros derechos o los derechos impactan entre sí. Así ha sido y hay que tomar en cuenta este impacto y, por supuesto, destaca siempre la libre elección del plan de vida de cada quien y que tiene el derecho cada quien de materializarlo como cree conveniente. El Estado debe abstenerse y regular en materia del ejercicio de los derechos, no limitarlos. Y, en este aspecto, llama la atención respecto a otro principio, el de progresividad. Y, además, se funda en el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y enfatiza respecto de este enfoque, de este pacto, de que no hay de ninguna manera por qué esgrimirse que la falta de recursos puede ser la justificación para anular estos derechos respecto del otro Pacto de Civiles y Políticos. Me quedó claro. No puede el Estado, por lo tanto, no invertir en garantizar todos los derechos. Y llama la atención respecto a un problema en México, que seguimos siendo un país paternalista. El Estado debe dedicarse, en todo caso, a dar una información más precisa para que las y los ciudadanos puedan tener condiciones de elegir. Y destaca que la corrupción, por desgracia, sigue siendo un problema muy grave y la criminalización nos ha llevado a que los delitos violentos estén a la orden del día. La ley penal, respecto a este asunto que hoy estamos tratando, debe ser la última ratio. Se tiene que pensar cuáles son las mejores decisiones que se tienen que tomar para México, si lo que pasa, por ejemplo, en Colorado, como lo están resolviendo con una producción privada o lo que acontece en el modelo de Uruguay, que tiene un manejo de carácter directo del Estado. Pensar en todos los efectos, las reglas, los modelos, dónde y cómo, con el conocimiento de para qué sirve y para qué no, las cantidades, los efectos, un programa nacional de política de droga, revisar las normas, los presupuestos, las reglas de las dependencias gubernamentales. Y finalmente, ella enfatiza que es necesario regular a nivel nacional para que no haya disparidad en las reglas que se decidan entre un Estado y otro Estado. Bien, el doctor Alejandro Madrazo dice que lo importante de este debate al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obligó es que hoy ese debate está en el Congreso de la Unión porque es a quien compete como Poder Legislativo Federal atender lo que la Suprema Corte de Justicia está señalando y que deriva en que haya una revisión de la política de drogas, puesto que se está violentando la Constitución. El enfoque desde los derechos humanos, que él esgrime, es indispensable en esta discusión, plantea distintos enfoques en donde el principio de libre desarrollo de la personalidad debe observarse de manera integral y que en este caso, incluso con la política de drogas y la catastrófica política de los gobiernos han repercutido de manera grave en la salud que queda totalmente en entredicho respecto a que debiese ser el problema principal y sobre todo destacando la reducción del ejercicio de derechos con esta prohibición. El plantea tres mitos, el primero, el consumo está permitido, falso, está prohibido en las leyes. Otro mito es que se despenalizó la posesión, falso, la posesión es un delito en cualquier cantidad. Y el otro mito respecto a que en México descriminalizamos el consumo. Él enfatiza que es falso, porque por el contrario lo que hemos hecho es recriminalizar el consumo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos señaló que la prohibición es inconstitucional y que afecta el libre desarrollo de la personalidad, por lo que es necesario trabajar en todo lo que tiene que ver con el autocultivo, la producción, el consumo, etc. Y seguir debatiendo con mayor profundidad el alcance que tiene el libre desarrollo de la personalidad del que todos debemos gozar y que en este caso la ley no está sustentada en lo que debiésemos hacer. Porque si bien hoy están amparados cuatro personas, todos los demás estamos en una situación de criminalización. Y por lo tanto, entender lo que se ha decidido por el Poder Revisor de la Constitución es que no solamente se benefician cuatro personas, sino que tenemos que obligadamente desde este espacio trabajar para beneficiarnos todos. Y trabajar en la regularización, también de otras modalidades, tomando en cuenta por ejemplo cómo ha acontecido con el tabaco o el alcohol. Es importante que haya una información veraz para que el usuario tenga todo el conocimiento. Evitar también, llama la atención, que la desinformación tiene estragos como el que de repente haya marihuana de mala calidad, que eso sí pone en riesgo a la salud. Los pacientes deben tener acceso sin dificultades a su atención, tiene que ser oportuna, tiene que ser accesible. Y por supuesto, también debemos atender con mayor precisión los estragos de la violencia, porque los datos nos muestran que en 10 años, 2005-2010, no solamente no se bajó la reducción de la violencia, sino lo que se redujo fue el nivel de vida de las personas. Llama la atención a tener que trabajar más en esta revisión. Finalmente, nos menciona que junto con la criminalización del consumo de quienes son usuarios de marihuana, también hay un crecimiento por las atrocidades que cometen las autoridades cuando les detienen. Por ejemplo, el crecimiento de tortura y cómo ésta se ve reflejado de manera mucho más contumaz respecto a detenciones de otro tipo de delitos. Llama preocupadamente la presencia de militares en las tareas de persecución de quienes están de una u otra forma involucrados en el consumo o producción de marihuana. No criminalizar el consumo, con esto termina. Y finalmente, entender correctamente los tratados a la luz de la propia decisión jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto, lo que ya está inscrito en nuestra Constitución. Es cuanto. Muchas gracias.